Sí, bueno, para nosotros el balance es positivo en lo que hace a la actividad militante. Entendemos de que hemos cumplido con los objetivos que nos fuimos planteando en lo que hace a la participación de la gente, a la participación de los afiliados, a la convocatoria a una perspectiva distinta de la UCR, a la que pareciera que se hubiera puesto como normal dentro de la sociedad, se hubiera instalado y no es así. Sí, la UCR no es el partido satélite de ninguna otra estructura electoral, no es en realidad co-gobierno, y nosotros lo entendemos así y defendemos ese espacio, una UCR verdaderamente comprometida con la sociedad, al lado de la efervescencia de la gente, y en la cual entendemos de que, si bien a nosotros como actividad propia, recién decía militante, nos da positivo el balance, sí nos redobla nuestro compromiso el saber de que no todas, no todos los amigos, no toda la sociedad puede en este momento, llegada a estas fechas tan caras para la sociedad, disfrutar. Entonces nosotros entendemos de que hasta tanto haya un trabajador precarizado, hasta tanto siga habiendo una familia que no pueda poner el pan sobre su mesa, hasta tanto haya un desocupado, todos estamos desocupados, hasta tanto haya una persona que esté pasando necesidades, todos deberíamos estar pasándola. En este sentido debe ser el compromiso, y así lo entendemos, no estamos a favor de ocultar la verdad, tenemos que de una vez por todas plantear verdaderamente lo que está aconteciendo, puertas adentro del partido, donde se está dando lamentablemente a nivel nacional, la conformación del nuevo comité nacional, en el cual ni siquiera se está respetando el cupo femenino, esto verdaderamente, digo, atenta contra lo institucional, y el partido, la UCR siempre ha sido lo institucional, entonces esto demuestra que estas personas que están a cargo de él, tanto sea en el orden local como en el orden nacional, evidentemente se olvidaron de donde están afiliados. Secretario, justamente hablando de lo local y de a nivel nacional, ¿cómo vio este año político? Nosotros con la satisfacción de haber estado en el lugar donde teníamos que estar, al lado de los trabajadores, en el lugar donde teníamos que estar, al lado de los jubilados, en la lucha por sus derechos, en la lucha permanente por la condición de dignidad, digo, existen hoy situaciones que muestran lo irregular de las decisiones de este gobierno. Existe un principio que es el principio de progresividad en todas las acciones que hacen al ejercicio de un derecho. Hoy se están planteando leyes que son retrógradas, que retiran o eliminan o hacen retrotraer los derechos a 100 años atrás. Esto está mostrando de que el sentido de progresividad, que es el principio de progresividad que él tendría que estar primando, en realidad no se está cumpliendo, por consiguiente estas personas están faltando a la ley. Y pareciera que nadie termina de entenderlo así. De hecho, son legisladores. En la cocina de las leyes de la Argentina se están cocinando las ilegalidades más grandes que atentan contra los trabajadores, que atentan contra las conquistas sociales, que atentan contra las conquistas laborales de tantos que le han costado tantas vidas a lo largo de la historia, y de los cuales la UCR fue partícipe. Estos tipos que están ahí levantando la mano y diciendo que son radicales, en realidad no lo son. Si verdaderamente tuvieran concepto y criterio radical, no podrían estar atentando contra los derechos de los trabajadores, ni atentando contra los derechos de los jubilados. ¿O acaso se piensan de que nunca van a estar del otro lado del mostrador? ¿O acaso se piensan de que los padres de ellos no merecen la dignidad de poder acceder a una jubilación digna después de tanto trabajo? ¿Se olvidaron? ¿Verdaderamente se olvidaron? No. Están haciendo un negocio.